Estos no. Estos vos los pegás, pero le decís Solen, me daba dos puntos. Y el otro lo dice. pero lo entiende porque estaba en el juego, entonces los euros y los abstractos le pegan porque acá hay una cosa que resolver que está en el juego, después los casuales, él lo dice como socializer que los juegos viste están boludeando o los multiplayers se ponen a chatear y no saben ni qué carajo están jugando pero están chateando en los juegos de móvil, el tema de los socializers es el núcleo duro, digamos, de la gente que boludea con el móvil durante 5 minutos, que nosotros lo tenemos en el tema de los parties, o incluso los juegos que son infantiles, que nosotros los vendemos como euros y en realidad son juegos para chicos, tipo el cultivo mutante o el quimo, son juegos para chicos, los chicos de 6 y 7 años se matan de risa, pero como que no le podemos decir que son para chicos porque claro, en Argentina nos cuesta enseñárselo a los grandes, pero en realidad son juegos para chicos, entonces tenés la gente casual, que viene a jugar y no sé, todavía no me importa ni pegártelo, venga acá, cagame risa un rato, digamos, y después los cerebrales, los cerebrales son los que les interesa la mecánica del juego, ni siquiera ganar, capaz que explorar la mecánica o explorar la dinámica, viste que cuando nosotros tenemos esta cosa de che, yo nunca lo jugué, lo voy a jugar, lo quiero jugar, quiero jugar, a ver qué onda, qué sé yo, lo jugaste, eso es el tema que te lleva a explorar la mecánica, ¿entendés? de la experiencia, y por ahí ganás y por ahí no ganás, y por ahí tenés que trashear, o por ahí no tenés que trashear, o por ahí es un cago de risa, pero vos vas ahí, no porque te gusta ni cagarte de risa, ni trashear, ni ganar, bueno, a lo mejor ni te llaman a juegos, ni te llaman a juegos, claro, vos vas para conocer, y esos son los explorers, que son los que boludean por el cosi, prueban cosas distintas, viste, qué sé yo, entonces estas taxonomías que se aplican también en los juegos de mesa, nosotros la podemos definir, el tipo, entendió, digamos, como que lo dividió en una forma bastante clara entre actuar e interactuar con los otros jugadores o con el mundo del juego, entonces vos tenés los jugadores agresivos que les gusta actuar sobre los jugadores, o los casuales que les gusta interactuar con los jugadores, o los jugadores competitivos que les gusta actuar sobre el juego, ¿no? y los jugadores cerebrales que están explorando que les gusta interactuar con el juego, yo quiero ver, quiero tomar este lugar, vengo a que el juego me cuente, entonces, él, digamos, no solamente lo vio en estas cuatro, sino que vio estas cuatro grandes características de estas cosas, porque lo hizo bastante claro, digamos, no es tan profunda la taxonomía como fácil de entender y práctica para categorizar, por lo cual, hay otras categorías que son mucho más complejas, pero la verdad que no te las puedo explicar en dos minutos, en dos filminas, y eso fue la belleza de la taxonomía de Bactu, y por eso todavía la seguimos usando. Ahora, el tema de saber estas cuatro, de entender cuál es, de qué va el jugador o el grupo de juego, digamos, porque después cuando vos tenés todas esas categorías que vimos al principio de las características del grupo de juego, yo voy a decir, bueno, es un grupo de juego casual o es un grupo de juego asesino, ¿entendés? o son competitivos y les dirás un error, ¿entendés? entonces, te habla de alguna manera, y después ves, cómo estos distintos empiezan a interactuar entre ellos, entonces vos por ejemplo, si vos tenés un jugador agresivo, digamos, por ejemplo, vamos a ver los casuales, los casuales, por ejemplo, traen más casuales, si vos ves, vos estás al pedo, así, y ves que ahí se están recontra puteando, decís, ok, bueno, acá están todos craneando y hay unos que se quedan de risa, yo voy ahí, ¿entendés? porque no vivo, entonces los casuales traen casuales, ¿entendés? es más, si no son tan casuales, veníte, boletos, oíste, qué sé yo, estamos jugando a algo, entonces traen casuales, entonces, ahora, los jugadores agresivos, claro, como el juego es tan intrascendente, eso fomenta a los agresivos, ¿entendés? porque si no estamos jugando al juego, te empiezo a bardear la boca, ¿entendés? porque aquí estamos jugando, si no estamos jugando al juego, bueno, entonces, de alguna manera, un grupo casual fomenta a los jugadores agresivos, ¿entendés? entonces hay gente que empieza a echar las pelotas, entonces tenés más jugadores agresivos en un grupo casual, se los fomenta, y por supuesto, los agresivos empiezan a cortar casual, porque claro, no, boletos, si se van a poner un pelotudo, me voy, ¿entendés? pero esto se puso muy denso, ¿entendés? entron a pegar, entonces, como que los agresivos te reducen los jugadores casuales, o el público casual, ¿entendés? y de alguna manera, los competitivos, porque vos pensás a un tipo que juega a euros, y jugamos así, tú, tú, tratamos de estudiar el coso, incluso en Imperios Malenarios tiene eso, es para jugadores competitivos, ¿viste? porque vos tenés que ser muy frío, porque los jugadores agresivos te dicen, ¿viste? ah, no me cambiás esto, sí, voy a estar toda la partida cagándote la vida, y lo puedo hacer, te caga la partida, entonces los jugadores competitivos, los agresivos los matan, porque están jugando a las reglas, y cuando hay alguien que se pone en pelotudo y no es racional, y te bardea vos, y sus jugadores bardean, te caga el juego, no hay peor forma de cagar, como forma más fácil de cagar un euro, que tirar un trallero en el medio, porque el trallero no sabe que carajo está sucediendo, viene a bardear, y no hay, ¿viste? entonces los juegos son muy, los euros son muy susceptibles a jugadores tralleros, ¿eh? porque juegan con otra lógica, ¿entendés? entonces, trash y euro no se mezclan, si vos pones un trash, los jugadores de euro, dices, ah, no flaco, yo como no juego, vos jugás aquí siempre, ¿qué carajo estás jugando? ¿entendés? entonces, en cambio los competitivos, los jugadores de euro te traen jugadores casuales, porque yo, de alguna manera, yo juego, cualquier juego que nosotros juguemos, un juego casual, lo agarran dos jugadores que juegan bien, y lo hacen brillar, ¿entendés? entonces, es como cuando Ale, juega a días de radio, Ale Alejandro Medido Saso, es el diseñador de días de radio, y es un tipo que juega muy bien su juego, entonces yo, lo veo a Ale, jugando a días de radio, a Capitán Foucault, y digo, yo quiero jugar a esto, pero además, quiero jugarlo con vos, ¿entendés? claro, porque vos lo jugás muy bien, entonces me atrae, me atrae, si lo voy a conocer, lo conozco como, y después tenés los cerebrales, los cerebrales, que vienen a conocer el juego, los matan a los tralleros, porque los tralleros te odian a vos, y te quieren hacer la vida imposible, y yo vengo a ver cómo funciona el juego, si hay alguien que me quiere matar, pero me chupó un huevo, porque es una enseñanza que vos me mates, y dices, ah, así funciona el juego, hay un tipo que, si quiere, puede venir acá y matarme, sí, ok, yo me siento satisfecho igual, porque yo conocí el juego, me gustó, no me gustó, es otra cosa, pero tu interacción directa a mí no me llega, ¿entendés? porque yo vengo a jugar, no importa quién gane, si yo vengo a jugar a ganar, estaría en el overman, pero yo vengo a conocer, así que, ok, si acá es tirarse cuchillos del juego, a mí me cagaron, entonces realmente no tiene onda pegarle a alguien que no le importa ganar, ¿entendés? y, lo que dicen estos tipos, que vienen a conocer el juego, se llevan muy bien con los competitivos, ¿por qué? porque al explorar variantes, por ejemplo, en los juegos tengo una power strategy en agrícola, como si existiera, pero ponele que existiera, no hay, pero no existe, no hay una power strategy en agrícola, y estás vos al lado mío, y yo le digo, ¿qué carajo estás haciendo? es un cerebral, está explorando, tengo una estrategia loca, yo le digo, ¿qué estás haciendo? pero a mí me sirve que vos estés acá, porque yo ni en pedo hago esa estrategia, porque yo tengo mi power strategy y yo quiero ganar, entonces voy a hacer esta power strategy antes, hasta que alguien me demuestre lo contrario, y vos de golpe me demuestras lo contrario, así es, ¡uh! ¿qué puto? ¿cómo es que hiciste que me ganaste? ¿entendés? entonces, le suman los controladores cerebrales a los juegos competitivos, digamos, porque es error de una mienta, ¿no? entonces, el tema es que estos aspectos, que vos los personificas, son aspectos que se reflejan en distintos elementos en tu diseño, entonces, si vos le agregas un condimento agresivo, o competitivo, o casual, o cerebral, de descubrimiento, va a afectar el atractivo a tal o cual jugador, ¿se entiende? entonces, si mi juego es muy casual, y yo me quiero sacarlo de encima, la casualidad, le agregó, le agregó trash, ¿entendés? entonces, yo ya me saco un poco el estigma de casual, ¿entendés? porque, mirá que se puede dejarlo en algún momento, entonces, ya es menos casual, ¿entendés? entonces, yo digo, bueno, che, es muy euro, entonces, ¿viste? le doy un espacio a otro tipo de jugadores, che, agregalo un poco de trash, ¿verdad? entonces, ¿para qué? para que no sea tan euro, que pueda venir uno y... ¡pa! entonces, los estrictamente competitivos, ¿viste? están un poco desplazados, porque esto, si bien Bartle lo utiliza para hacer el ambiente en un mass multiplayer, digamos, de mil millones de personas, que no sé yo, cuando, y se van compensando las distintas partes del curso, vos, en el encanto a tu juego también lo podés laburar, eso, entonces, yo necesito agregarle un poco de los competitivos, bueno, ya, ya no lo puedo hacer más competitivo, entonces, bueno, agregarle más elementos cerebrales, que puedan, estrategias, ¿entendés? entonces, si bien hay una power strategy y hay un core, vos le agregas un coso para atraer jugadores cerebrales, o atraer a jugadores cerebrales, y eso, de alguna manera, va a redundar en un beneficio para los competitivos, ¿eh? y va a tratar de, va a aminorar, digamos, el, el appeal, digamos, el encanto para los jugadores agresivos, ¿se entiende? entonces vos vas, bueno, mi juego es esto, pero, ¿cómo puedo cambiarlo para que se ajuste un poquito más acá, un poquito más allá? entonces, yo le voy dando la personalidad, buscando la personalidad del jugador, agregando los cómodos. ¿se entendió? tipo de juego? bueno, análisis y parálisis, le va a otro, hay medios como, temitas que quedaron colgando, pero yo tengo que empezar, repite, redondeando, porque estamos en la clase 7, entonces, ¿cuándo sucede el análisis-parálisis? y acá hay una diferenciación, que, bueno, ¿qué voy a hacer por qué más? planes y parálisis es un, es un problema en muchos juegos, porque vos como diseñador, cuando diseñas solo, vos querés tener información, o te acostumbras a lograr con información abierta, y en algún momento te olvidás, de bultarla, y lo que te sirve a vos como diseñador, de tener información abierta, porque no tenés que simular nada, digamos, entonces, es más fácil, laburar con información abierta, después, cuando se lo hace al jugador, que no diseñó el juego, y, che boludo, que tengo toda esta información abierta, claro, para el diseñador, fue muy cómodo esto, pero para el jugador, es una patada en los huevos, porque tenía mucha información abierta, entonces, el pibe tiene que leer todo, hasta que se conocen los, los edificios como vos, o, en lo que hablamos de los efectos encadenados, vieron que, las pelotitas que se sumaban en la línea, digamos, bueno, porque si haces esto, y lo otro, para atrás, si yo tengo que medir esto, medirlo con esto, tu espada, más tu escudo, mira mi escudo, más que espada, más el espel de él, bueno, estás una vida, entonces, todas estas cosas, generan el efecto, o, la inclerencia, si yo juego esta carta, y pierdo, si la pongo mal pierdo, digamos, y me obligas a, este, a tener análisis parálisis, entonces, para vos, cuando lo diseñaste vos, esto no lo viste, porque vos ya sabías jugar, pero el tipo que no lo, que no lo sabías jugar, y tu juego fue un clemente con él, lo mataste, entonces, funciona distinto, y después, para tener muy en cuenta, de este, voy un poco, ante prototipo, hay, un segmento, entre 4 o 5 jugadores, donde la dinámica, genera especialmente, análisis parálisis, que no generan 6, y no generan 3, los euros, que generan análisis parálisis, se juegan bien con 3, y te va a decir todo el mundo, esto se juega hasta 3, en este tipo, porque, porque 4, 5, ya los de 6, bueno, ya es un guión, porque ya no podes, no podes cranear, es como que, hay 6, tu cerebro, agarra 3, digamos, bueno, este, este, y este va ganando, voy a ver que hacen estos 3, 5, y filtras ahora, si, lo mejor en caberno, caberno con 7, el máximo, es imposible, si vos jugas con 7, en tu cerebro, no va a meter a los 7, olvidate, no lo podes, o sea, o no lo, no lo, no te calienta, o tomas 3, el tema es 4 o 5, porque, como que, te invita, a, 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 a entender a los 5, ah, en ese sentido, lo decís con el mío, de prestar atención a lo que estas haciendo, claro, pero no con el tuyo, con todos los juegos así, el análisis paralisis, es un problema, para 4 o 5 jugadores, y vos decís, para 4 o 5 jugadores, es un problema, en ese segmento, en 4 o 5 jugadores, entiendes, en 3 jugadores, no es un problema, el análisis paralisis, primero porque, somos 3, y en 2, menos, porque bueno, que se yo, somos 2, estas vos con tu germo, no vas a amputear, nada, nada, de a 1, te tomas todo el tiempo, el mundo, porque sos vos, entiendes, de a 3, viste, es muy manejable, estas pensando, que estas pensando, entiendes, pero ya, 4, te cuesta mas, entiendes, y hay cosas, que bueno, el va a hacer, que le va a tocar a el, y despues el, entonces yo, para que mierda, le voy a calentar, hacer, si hacemos 5, tenes 5 de carcazones, ponga un afiche, que me voy a poner, entonces, el análisis paralisis, jodeme ese segmento, y esto es algo, no se habla, pero funciona ahí, entonces, hay que estar mucha atención, al tema del análisis paralisis, en 4, 5 jugadores, o las acciones compartimentadas, pero bueno, de todo esto, acordarse que, no es, cuando estas diseñando, es mas fácil, digamos, primero, porque vos disfrutas, tu propio análisis paralisis, y vos sos mucho mas eficiente, analizando tu juego, pero todas las cosas, que vos haces, como diseñador, para hacerte la vida, mas fácil, le pueden complicar la vida, y generar análisis paralisis, durante la partida, al tipo, y, especialmente, para testear, digamos, che, tengo un problema, análisis paralisis, hacemos una partida, de 3 jugadores, no, testeamos 4, o con 5, ¿queres que hagamos una de 6? no, el problema de análisis paralisis, es que esta aca, ¿ves? puede funcionar bien, con 6, sin análisis paralisis, y puede funcionar bien, con 3, sin análisis paralisis, el problema esta en 4 o 5, esta ahi, en ese, en ese limite, eso es lo que hay que testear, y acciones compartimentadas, perdón, y acciones compartimentadas, es cuando digo, mira, yo tengo que, plantar una caña de azúcar, y despues tengo que, levantar la caña de azúcar, para despues procesar la caña de azúcar, en azúcar, despues para la, para el azúcar convertirlo en ron, para despues prender el ron, para el ron subirlo al barco, para despues sacar el barco, para despues sacar un punto, a ver si eso, para yo este turno, me compro la cosechadora, y cosecho, entonces la proxima, me tengo que buscar la fabrica, la fabrica, entonces, cuando vos tenes muy compartimentado, cuando vos haces, mira esto, bueno, mi imperio, es un recurso muy utilizado, el hecho de compartimentar las acciones, para aumentar el paso del juego, para que el juego se vea mas fluido, entendes, vos que haces, bueno que hago esto, planto una caña de azúcar, listo, paso mi turno, y despues bueno, te vuelve que haga, se saco la caña de azúcar, entendes, entonces, te compartimenté la acción, de plantar y sacar, en dos turnos, que voy a decir, para mantener fluido el juego, pero claro, si vos tenes, esos efectos globales, vos te viste en la clase, donde hablábamos de la estructura de turno, si vos tenes ese efecto global, que te cambia, como se llama, el escenario, si vos tenes distintas, distintas acciones encadenadas, sin un cambio de escenario, vos podes planificar, durante varias cosas, en el mismo turno, o fuera del mismo turno, si mi campo, no se afecta, y el resultado de mi acción, no se afecta, esta azúcar, vale lo mismo, cuando yo la plantee, cuando yo la saque, si no hay nada, que cambie el escenario, yo no tengo problema, en complementar las acciones, porque yo puedo encadenar todo, no importa si lo hago, en siete turnos, o en uno, lo que no es uno con siete acciones, o en siete turnos de una acción, el tema es, cuando hay un cambio de escenario, en cada, este, iteración, digamos, en cada etapa de la acción, digamos, porque yo digo, planto ahora, y digo, bueno, pero que saldrá, subirá el azúcar, bajará el azúcar, estará todavía el barco, yo recién estoy plantando la batata, y estoy calculando, a ver si va a estar el barco ahí, que es el que tengo yo, al final de la acción, que me va a dar un punto de punto, es como cuando tenés un hijo, nació, y yo lo tenés que anotar en el jardín de infantes, yo digo, pará flaco, porque bueno, entonces, esa es la compartimentación, lo mata, entonces, compartimentar una acción, que vos decís, bueno, para mantener el flujo, también tiene la contra cara, si vos tenés eventos globales, que varían el esquema de decisión, que el tipo tiene que considerarlos todos, porque le huele la cabeza, también vimos en los trash, que claramente están compartimentadas las acciones, con toneladas, y separadas por toneladas, de eventos globales, para que vos no puedas planificar, digamos, justamente, y la gente que granea los trash, no entiende, que está hecho para justamente, no se pueda granear, hay gente que tiene AP en el trash, que carajo, te vas a poner a calcular, ¿entendés? Entonces, nosotros vemos, digamos, en cosas con esto, como en el ajedrez, donde vos tenés la información abierta, y, 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 para hacer un hack, tenés que, tuc 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 tuc, no hay un hack, que es un rash, no es rugby esto, que un tipo se corta, y llega, y hace un punto. Es un hack y parte pastor, pero es más fácil de encontrar un star. Si, olvidate, la partida es más corta de todas, pero no sucede, nunca la vi. Sucede cuando tenés, Edison, tenés el, el, el pro stats, el pro stats, el jugador pro, le ganan al nube, haciéndole un hack y parte pastor. Bueno, yo juego con, no sé, mis chicos son especiales, pero yo juego con un chico de 5 años, jamás hice un hack y parte pastor, demasiado obvio, digamos, si bien matemáticamente, la jugada más corta posible en el ajedrez, no sucede nunca, digamos. Entonces, entonces, vos tenés que hacer tuc 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 tuc, las acciones encadenadas, para lograr una, una cosa, con cambio, cambio de escenario, porque el otro también se va moviendo, entonces, viste, es un quilombo, da para la, tres cosas, pero bueno. bueno, porque justamente, es un paraíso, el análisis y parálisis, la gente hace eso. ¿Entendés? ¿Y por qué? Porque tiene los, las características que vimos en las cosas anteriores. Y bueno, Solving también, es una patada en el culo, cada vez que, bueno, se mueve todo esto, mueve todo, mueve todo, es un worker placement, donde cada vez que se mueve la rosca, mueven todos los jugadores, y después, y después, bueno, yo lo pongo acá, para que dentro de tres turnos, lo saco, cuando esté en aquella posición, cuando ya se movió la rosca, y la rosca va, vuelve, y tardaste, tenés que poner a los jugadores, ir tirando worker, para que en algún momento, lo saque, viste, es un worker placement, que vos tenés que planificar, tres, cuatro, y todos, todos tiran el worker placement, es un quilombo, ¿entendés? Y está todo ahí, la importación, ¿entendés? Pero está también, la mecánica de los otros jugadores, por lo cual, tiene una análisis para ella, es un, horrendo, porque está justamente, con esas características, el pastillo, nadie lo jugó, pero vean el de a pasar, a mi mujer le encanta, tenés que poner, estos taisitos, una especie de rompecabezas, y con estos taisitos, en las intersecciones, te generan un color, por supuesto, las distintas intersecciones, te generan distintos colores, y una vez que tenés, estos distintos colores, lo podés intercambiar, para mezclarlos, y formar otros colores, o cambiarlos, con otros jugadores, para después, pintar un cuadro, que tiene los colores, tú estás con un taisito, y decís, pará, si yo, además, es un carcazón, con lo cual, tenés 10 millones de combinaciones, todos, con la abierta, donde es que tengo, que hacer el taisito, porque este me da, dos violetas, uno rojo acá, y con los dos violetas, uno rojo acá, consigo esto, que después, me sabe, una patada, mensa selecta, por supuesto, pero, ahora, el análisis, parálisis, una de las cosas, que es distinto, el tiempo muerto, y eso se confunde muchísimo, dice, bueno, tiene mucho tiempo muerto, y no es lo mismo, el análisis, y parálisis, que el tiempo muerto, una cosa, es que el juego, se empantane, porque hay un jugador, craneando, porque, el juego, le pide que crane, y otra cosa, es, el juego, tiene tiempo muerto, que puede no ser, causa del análisis, pero fundamentalmente, el tiempo muerto, se encara de otra manera, porque, responde a distintas cosas, cuando tenés una fase de administración, que tenés que pasar, millones de cubitos, lo que hablamos, de la fase de administración, hace dos clases, que van los cubitos, vienen los cubitos, acá, hay que recetear todo lo maso, eso es tiempo muerto, pero no es análisis, parálisis, la análisis y parálisis, es como, como una faceta del tiempo muerto, o, la incapacidad de planificar, si, yo arranco a pensar, en el momento que me llega mi turno, porque la verdad, que no importa que el carajo haga, no sé, a que estoy jugando, hasta que no me llega mi turno, todo ese tiempo que pasó, yo no puedo usar, entonces, eso es una cosa, y después te dicen, vos andale, boludo, acabo de empezar a pensar, porque, mientras vos jugabas, hasta que vos, yo no sé vos donde ponés, yo no puedo empezar a, a planear mi turno, entonces, no es que yo tengo análisis, parálisis, es que me llegó el turno, y recién ahora estoy pensando, entonces, la incapacidad de planificar, te genera tiempo muerto, y vos decís, bueno, pero es un tipo que está pensando, y tarda mucho en pensar, análisis, parálisis querido, es que esa incapacidad de planificar, por más rápido que sea el flaco, él tiene que empezar a pensar, o los turnos largos, cuando vos tenés, diez cosas que hacer, independientemente, que vos te tomes, y somos diez jugadores, es bueno, hasta que jueguen todos ustedes, porque el Teg, tiene tiempo muerto, pero no tiene análisis, parálisis, es muy obvio, donde vas a llegar, bueno listo, hice Australia, pongo todo en Java, y voy a empezar, a agarrar todo para allá, ya está, esa fue toda la análisis que le hice, pero bueno, dame las cosas, la fichita, que se yo, la tiramos, 20 veces tirando, entre ustedes dos, que están en Java y Australia, yo tengo un tiempo muerto, y ojalá, estuviera muerto, para no tener que tener, este tiempo acá, bueno, no es análisis, es parálisis, y esto es, importante, y, ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto vamos? porque esto es diez, son diez, lo último, dos minutos, contra interacciones, el tema, del juego, entre los distintos, jugadores, están las interacciones, vos haces unas interacciones, donde vos decís, bueno, yo hago esto, acá, vos decís, ah mira que bueno, tiene take that, qué se yo, listo, pero la gracia de eso es, che, mira, vos tenés esta, esta espada, que tiene un mastreno, entonces vos decís, está re grosa la espada, claro, está re grosa si la tenés, pero si la tenés vos, no está grosa la espada, no me gusta tu espada, la odio tu espada, entonces, ¿por qué? porque ganaste esa espada, y me pegaste a mí, me tiraste catorce puntos para atrás, y ok, buenísima tu espada, otra vez, la nueva piedra, una vez, también, la mejorada, hay una granова, ya sea, la granada, que la gente se levantó, y la gente, y la gente, Gracias.